Tres exámenes de sangre que indican que tienes una mala salud. Soy el Dr. Carlos Prenz, médico especialista en medicina funcional. 1. El índice de triglicéridos sobre HDL. 2. El índice de ácido araquidónico sobre EPA. 3. La hemoglobina glicosilada. Bueno, voy a explicarte muy concisamente qué consiste es esto. 4. Básicamente todas las enfermedades crónicas degenerativas están causadas por una inflamación celular de bajo grado y también por una poca capacidad de resolución de la inflamación, lo cual lleva a una pérdida funcional en las células y lo que lleva a pérdida en el tejido, ocasionando enfermedad, sea cualquier enfermedad cardiovascular, diabetes, sobrepeso, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades cerebrales degenerativas como Parkinson y Alzheimer. Bueno, cuando nosotros pedimos estos exámenes rutinarios como el perfil lipídico, básicamente lo que hay que enfocarse es en el nivel de triglicéridos sobre el HDL, que es el colesterol bueno. Si usted hace una división entre este índice, primero coloca, coja una calculadora, coloca triglicéridos dividido entre el valor de HDL. Si este valor le da por encima de 2, usted tiene resistencia a la insulina. Principalmente esto indica resistencia hepática a la insulina. Esto indica que su dieta tiene muchos carbohidratos. Entonces, si hay una resistencia hepática a la insulina, significa que el nivel de azúcar en su sangre es muy elevado y lo cual va a producir un estado de hiperinsulinismo en el hígado y esto hace que se produzca mucha inflamación celular. Entonces, un simple examen de colesterol de perfil lipídico nos permite saber qué tan inflamado está la persona. Entonces, usted toma triglicéridos dividido entre HDL. Si ese valor le da encima de 2, usted tiene una inflamación moderada. Yo tengo pacientes que le da hasta 5, 8. Esto indica o que son prediabéticos o que tienen una dislipidemia, o sea, lípidos alterados en sangre o que tienen diabetes. Esto también nos indica que tiene una mala salud, está muy inflamado. El segundo examen es el nivel de ácido araquidónico sobre EPA. Entonces, el nivel adecuado es entre 1.5 y 3. Esto indica qué tan inflamado están tus células. Entonces, nos permite medir los ácidos grasos esenciales que son el ácido araquidónico y el ácido EPA, que es el omega 3. Entonces, nos permite medir la cantidad de omega 3 y omega 6 en sangre. Entonces, primero va el omega 6 y después abajo en el denominador va el omega 3. Entonces, si ese valor le da por encima de 3, su cuerpo está muy inflamado y con poca capacidad de resolución de la inflamación. Entonces, si tienes mucho omega 6 y poco omega 3, significa que estás muy inflamado. Y si tienes el omega 3 bajo, no tienes resolvinas, que son las grasas que resuelven la inflamación y reparan los tejidos. El otro examen que es muy importante es la hemoglobina helicocilada. Por lo general, este examen se le hace a los diabéticos para medir su nivel de azúcar en los últimos 3 meses y saber qué tan estables están sus niveles y se están controlados. Pero, la hemoglobina helicocilada en personas no diabéticas nos mide el grado de estrés oxidativo. Y el grado de estrés oxidativo nos permite saber qué tanta cantidad de radicales libres tiene su célula y qué tanto tejido, o sea, qué tanto de estas células están reparando tejido. Entonces, el nivel óptimo está entre 4.9 y 5.1%. Si usted está en ese nivel, pues su nivel de estrés oxidativo es normal. Si se pasa de 5.1, ya su nivel de estrés oxidativo es moderado. Y si ya se pasa de 5.7, significa que tiene resistencia a la insulina, eres prediabético o eres diabético, o estás desarrollando una enfermedad crónica. Recuerda que la única forma para controlar estas respuestas hormonales alteradas es con una dieta antiinflamatoria. Si tú necesitas alguna asesoría personalizada, quieres mejorar tu estado de salud, y si te haces estos exámenes y ciertos exámenes te salen alterados con los índices que yo te doy, puedes solicitarme una cita, una asesoría, podemos hacerla presencial o podemos hacerla a distancia. Si tienes alguna duda, también suscríbete a mis redes sociales y comparte esta información que le puede servir a otras personas. Muchas gracias.